¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ceci Vázquez de Tu Estilo Esencial. Hoy les doy la bienvenida muy emocionada, porque fíjense que me acabo de ir a un viaje increíble. Y bueno, regreso con muchísima energía, muchísimos conocimientos. Y justo el día de hoy quiero compartir uno de esos conocimientos con ustedes, porque de verdad me pareció fascinante todo lo que vimos en respecto a este tema. Claro, lo voy a resumir en chiquito, ya saben que no me encanta aquí atiborrarlos de tantos datos científicos que luego ni entendemos, pero voy a tratar de desmenuzarles un poquito esto. Y bueno, también les daré algunas fuentes por si les gusta irse como el dato más científico a la base, si le entienden a toda esta parte, está increíble también y es fascinante poder ver los datos duros, ¿no? Pero bueno, algo de lo que les voy a platicar el día de hoy es, ¿por qué es tan importante que cuidemos esta calidad y pureza en los aceites que estamos usando en nuestra casa? Fíjense que hay tres cosas bien importantes que hay que checar y que comprometen la seguridad, tanto de nuestra familia como del uso que tenemos con los aceites esenciales. ¿Cuáles son estos tres puntos importantísimos? Uno es la adulteración de los aceites esenciales, otro es la contaminación y otro es esta parte engañosa de algunas empresas. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes un aceite adulterado, esto significa que el productor lo está modificando a propósito, ¿ok? Entonces, y esto con el fin de ganar dinero. Esta es como la peor parte que te puedes encontrar. Cuando tú tienes un aceite esencial adulterado, claramente la calidad no va a ser la que tú necesitas y es cuando pones en mayor riesgo tu salud, ¿ok? Otra parte es la contaminación. ¿Qué pasa con la contaminación? No es que lo hagan adrede, no es que lo hagan por ganar más dinero, simplemente nos están siguiendo los métodos que se tienen que seguir para su correcta extracción, para su correcta cosecha, etcétera. Y entonces el aceite se termina contaminando, ¿ok? Si bien no es a propósito, sí reduce la calidad. Y por último, de pronto nos dicen 100% natural, puro, potente, etcétera. ¿Pero tenemos alguna garantía de que efectivamente eso que dice en la caja es cierto? Es bien importante que nos pongamos a investigar, que sepamos que hay detrás de todas estas afirmaciones que dicen algunas marcas o algunas personas que están vendiendo los aceites esenciales. Debemos de recordar que en los últimos 10 años los aceites esenciales han tenido un boom impresionante, pero esto se está haciendo en gran parte solamente por dinero. Entonces, al hacerlo solamente por dinero, abaratan costos, no checan los métodos de destilación, no les importa todo el proceso que lleva la planta desde su siembra hasta su cosecha, etcétera. Es bien importante. Yo sé que de pronto parece un poco repetitivo y sí ya sé que los mejores aceites, etcétera, pero de verdad, ¿qué pasa con todas estas tres cosas que te acabo de decir? Cuando tú no cuidas estas tres cosas, entonces no tienes seguridad. Y de pronto empezamos con casos que los aceites esenciales hacen esto, y los aceites esenciales mandaron a un niño al hospital, y los aceites esenciales me provocaron X problema. Claro que te lo provocaron. ¿Por qué? Porque si tú estás usando continuamente un aceite esencial que no tiene la calidad y pureza que debería, lo que sucede, y nos presentaron un estudio bien importante, es que lejos de no ayudarte, tu cuerpo al tener esto adulterado o contaminado, lo que hace es que se empieza a defender, como lo hace con un antibiótico o con cualquier químico que tú metas, sintético me refiero, que tú metas a tu organismo. Entonces tu cuerpo se empieza a defender, y al defenderse, primero no vas a tener ninguna acción terapéutica, pero además, a la larga vas a empezar a tener problemas de salud. Entonces de pronto te dicen, mira este es más barato, mira este es mejor, etc. Pero ya revisaste que verdaderamente es mejor y que verdaderamente es más barato, y es por eso que yo siempre les digo, yo solo me puedo comprometer a recomendarles aceites de doTERRA. ¿Quién vigila doTERRA y cómo estoy seguro yo de que doTERRA verdaderamente me va a dar todo esto de lo que les estoy platicando? Bueno, los invito a que visiten la página de la APRC, que aquí les estamos poniendo el link, para que puedan ver ahí todos los exámenes que se hacen. La APRC es un organismo fuera de doTERRA, es un tercero que está haciendo todas estas pruebas. Cuando la APRC da un resultado que a lo mejor es un aceite de calidad, pero que no cumple con los estándares, estos aceites ni siquiera se ven. Y además les voy a decir, es, mando la muestra, la APRC, la prueba, regresa con el productor, el productor manda el aceite, se vuelve a probar para estar seguros que esa muestra que se probó, efectivamente era de celote, etc. Entonces es todo un proceso que ya se tiene, en donde tú verdaderamente estás asegurando esta calidad. Entonces es bien importante que no se vayan con la pinta de cualquier aceite esencial, porque esto hace que de pronto los aceites esenciales parezcan que no son seguros y que no podemos estarlos usando en casa. Los invito un poquito a que investiguen más si el aceite esencial que están usando verdaderamente cumple con los requisitos y no los va a estar dando a largo plazo ni a ustedes ni a sus familias, que es bien importante. Si tienes más dudas al respecto, escríbeme, aquí está nuestro correo o estamos en Instagram. También recuerda que tenemos muchísimos tips en Instagram donde puedes sacar el mayor provecho a todos tus aceites esenciales. Estamos en Facebook también, donde nos encanta platicar contigo. Y bueno, desde luego, suscríbete a este canal para que te enteres de todas las novedades que tenemos. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día y nos vemos para la próxima.